Para nosotros en dar el contexto, vamos a hacer cuatro narrativas históricas que se hacen a la geopolítica de América. ¿Qué era la narrativa histórica? El 29 de mayo de 1453, cae el imperio bizantino en Constantinopla. Ese acontecimiento, es el acontecimiento con el cual hoy nosotros estamos aquí sanados. ¿Y por qué hablamos en español? Bueno, cuatro días después, el 3 de agosto de 1492, un grupo de marineros españoles, a través de varios estudios, sabían que navegando el sol poniente se llevaba a la India. Y recibieron las capitulaciones de Santa Fe y despegaron de un puerto de Europa hacia la India. 11 de septiembre del 2001. ¿Todo lo conocen que pasó ese día, cierto? El 9-1-1 de Estados Unidos, donde un grupo de terroristas utilizaron aviones como bombas, kamikazes y destruyeron importantes edificaciones de Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud oficialmente declara la pandemia de COVID-19. Este proceso de la pandemia cambió absolutamente todo. Haciendo los procesos de conocimiento humano, la mayoría de ustedes que tenían un comportamiento muy análogo, incluyendo el profesor, se dieron cuenta que a través de la virtualidad daban clase. Entonces, vamos a entrar en materia geopolítica. Estudio de la vida y historia de los cuerpos en relación con el territorio geográfico que ocupan los factores económicos y raciales que le caracterizan. Ese es el concepto más simplificado de lo que es geopolítica. Siempre es importante tener una identidad geográfica y política de las condiciones del territorio. Vamos a entrar en el primer conflicto del mundo. El primer conflicto del mundo está encabezado por estos dos grupos. El G7 y el PRI. ¿Qué es el G7? Es un poderoso grupo de países compuesto por Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania y Japón. ¿Quiénes son los BRICS? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Las razones del conflicto actual de Rusia y Ucrania inician en el 2014. Porque un grupo de robistas de Occidente le habían metido en la cabeza al presidente de Ucrania de que ellos podían formar parte de la Unión Europea en principio. Pero la intención era que formaran parte de la OTAN. La OTAN es una organización militar, político-militar, que establece que cualquier miembro de la OTAN puede tener dentro de su territorio armas de cualquier otro grupo.